La Biblia nos enseña que somos herederos de bendición. Es tremendo como la Biblia lo describe en el libro de Gálatas. Dice en el capítulo 3, dice, de modo que los de la fe, o sea que son los que aceptaron a Cristo, conocen al Señor y son salvos por fe, los que son hijos de Dios. ¿Hay alguno por aquí? Entonces usted va a entender lo que significa esa bendición. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Él recibió una bendición del cielo y le fue contado como una acción justa el haber creído en Dios. Él no fue premiado por hacer o cumplir ciertas cosas, sino por creer. De modo que los que somos de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque están los otros, los que dependen de la ley. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La Biblia enseña que aunque usted sea un cristiano, un buen cristiano, o el mejor de los cristianos, no le alcanza para entrar al cielo. Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo que por la fe de él, las familias de la tierra iban a ser benditas. Después de que le dijo eso, siglos después, vino el pacto de Dios con Israel y apareció la ley, los mandamientos. Ellos querían saber cómo hacer para entrar al cielo. Y Dios les dijo, cumplan todo esto. Y la Biblia dice que ninguno pudo alcanzarlo. Nadie puede entrar al cielo por sus propias obras. Porque dice la Biblia, queda bajo maldición el que no cumpla todo lo que está escrito en el libro de la ley. Así que, eso significa que una persona que guardaba perfecta la ley, perfecta, perfecta, perfecta durante 70, 80 años de su vida y un día falla en una cosa, ya es transgresor. Dios ya no tiene la perfección que hace falta para entrar al cielo. Entonces, hay personas que todavía hoy confían en que para entrar al cielo hay que hacer buenas obras. Y esa no es la verdad completa. La verdad completa es hay que hacer buenas obras, pero al cielo se entra por fe, no por lo que haga. Hay personas que por miedo a irse al infierno tratan de acumular buenas obras. Creen que si lo que hacen bueno pesa más que lo malo que hicieron y la balanza se inclina un poquito para el lado bueno, entonces entra al cielo. Eso es falso. La Biblia dice que la única persona que puede entrar al cielo confiando en la ley es que a ella ha hecho todo perfecto. Hasta el más pequeño acto de maldad lo deja fuera. Por eso la Biblia después declara por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie pudo caminar, solo Cristo cuando vino a cumplir la ley aquí en la tierra. Así que somos bendecidos en el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de la ley, entonces conviene o no hacer buenas obras. ¿Hacemos buenas obras los cristianos? Sí, pero no por miedo al infierno. Lo hacemos por amor y por gratitud al Dios que nos salvó. Este mismo libro de Gálatas dice Ah, sí que si uno entra al cielo por fe entonces podemos hacer cualquier macana que queremos y dice de ninguna manera porque si estábamos esclavos y Él nos libró no vamos a volver a hacernos esclavos de aquello que fuimos liberados. Entonces coincido que tenemos que aprender a caminar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios pero no buscando la salvación. La salvación es por fe, es por creer en Él. En una versión de este pasaje dice porque depender de cumplir las obras de la ley para ser salvo es muy peligroso porque una sola cosa que fallemos ya nos vuelve transgresores y nos pone bajo maldición. Así que dice y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente y hace referencia a una pequeña porción de Habacuc y dice el justo vivirá pero por la fe. La persona que es justa va a entrar al cielo pero no por su justicia sino por la fe en Jesucristo. Y la ley no es de fe la ley dice el que hace estas cosas vivirá por ellas pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado de un madero. Quiere decir que Jesús además de recibir latigazos de ser castigado de por las llagas de Él sanarnos y por haber muerto en la cruz y derramado su sangre Él consiguió para nosotros el perdón de pecados la entrada al cielo que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida además de todo eso eso podría haber pasado con otra clase de ejecución pero desde el punto de vista espiritual que su muerte haya sido por crucifixión le agrega un condimento la ley decía que toda persona que moría colgada de un madero como es el caso de la crucifixión esa persona era maldita pastor no está hablando que Cristo es maldito Él es la bendición del cielo para nosotros pero por amor a nosotros se hizo maldición para qué para liberarnos a usted y a mí de toda maldición porque Él decidió que caminemos en bendición así que dice para que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los que no somos judíos a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu entonces el creer no solamente que nos hace justos como para entrar al cielo sino que también nos permite que la persona del Espíritu Santo venga a nosotros ahora Él nos redimió de la maldición la Biblia declara que en la cruz del Calvario cuando Él se hizo maldición lo que hizo fue liberarnos a usted y a mí de toda maldición para que usted y yo seamos benditos el problema ocurre que hay un proceso desde la salvación hasta la plenitud de la bendición en la que tenemos que aprender a caminar ¿qué significa eso? la simbología de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto es perfecta para entenderlo Israel vivía en esclavitud y un día el Señor levantó a Moisés que representa a Cristo y los sacó de la esclavitud para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel pero desde el momento de la salvación hasta disfrutar la tierra que fluye leche y miel tuvieron que caminar un desierto ese desierto representa el proceso en que nosotros vamos creciendo en fe en consagración en integridad en pureza en conocimiento de Dios para ir alcanzando la estatura y la madurez para poder pisar nuestra tierra prometida nosotros podemos hacer que ese proceso sea más lento o que sea más largo a Israel le pasó que le costó 40 años entenderlo ahora he visto personas a quien Dios los sacó de la maldición los sacó de Egipto los sacó de esa situación de esclavitud en la que estaba y los llevó a la bendición en muchas áreas pero en otras todavía está pendiente entonces el proceso no se completó antes estaba con la familia destruida y ahora tiene una familia bendecida la droga le había sacado todo ahora otra vez tiene su trabajo tiene su negocio las cosas están acomodando pero la amargura que tenía sigue estando hay una parte de él que sigue pisando tierra de maldición en vez de haber hecho el proceso completo ¿sabe? el crecimiento y el desarrollo a lo largo de nuestra vida nos va acercando a la plenitud de nuestra bendición por eso la Biblia dice que el heredero entre tanto que es niño no se diferencia en nada del esclavo aunque es dueño de todo o sea que cuando somos liberados tenemos que inmediatamente comenzar el proceso de crecimiento y para qué le comento esto porque este es tiempo de vivir bendecido y yo quiero que usted se le revele que usted y yo somos personas que al conocer a Dios hemos sido hechos herederos de bendición para vivir bendecidos usted, su casa, su familia y todos nosotros de esta manera